A veces me da tristeza al recordar yo mi niñez Ando triste en mi ranchito y sin mis padres yo me crié Mi padre no sé quién sea y ni lo quisiera saber Mi madre se fue pa'l norte para poder mantener No sé, me quedé con mi abuelo, fue quien hombre me hizo ser Una casita de adobe y el techo de puras tejas Unas tortillas a mano, los frijoles en la mesa Era feliz en el pueblo por lo poco que tenía Pero se murió mi abuelo, la verdad sentí muy feo Su bendición pide al cielo y para el norte me venía Se sufre pero se aprende pa' poder sobresalir Cosas malas también buenas, todas esas las viví Pa' poder ser respetado a las pandillas me metí De verdad me ayudó mucho pero al final comprendí Que para poder ser alguien tienes que independizarte A lo sucio quise entrarle y es como sobresalir Hoy le doy gracias a Dios que en mi bolsa ya hay dinero Y a mi madre y a mi abuelo los consejos que me dieron Se sufre pero se aprende y el que le rasga lo encuentra Y aunque no está bien contarlo Tengo bienes, tengo carro bien vestido Siempre ando y calo lavar de mis fiestas Para dejar el negocio y ponerme una relajada Nos jalamos para el rancho a hacer la carnita asada Con botellas de bocán al brinco con mis camaradas Una treinta y ocho super también la cuarenta y cinco Y jalándole yo al gante yo ningún tiro a mi me falla Y el que quiera ser mi amigo primero hay que conocerlo No nací yo desconfiado, las traiciones me hicieron Ya se me llenó la bolsa y el que tiene es el que goza Ya me voy para plazares, pa' mi rancho el jabonero Y si quieren conocerme me dicen el aguacate Y don Rubén Peñalosa, ese fue mi padre abuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!